¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están pendientes siempre aquí de su canal El Salvador en el Campo. Y en esta ocasión vamos a escuchar unos conceptos que nos va a compartir don Alfonso Cruz sobre lo que cuesta producir un ternero de una raza específica, en este caso un guirolando, y con números y todo. Esto para aclarar para los que de repente nos dicen que les parecen demasiado caros los animales y no estamos diciendo que no es así, pero también escuchemos el otro lado de la moneda, cuánto cuesta o cuánto es la inversión para poder producir un animal de estos, con números en mano. Así es que vamos a dejar a continuación ahí a don Alfonso y por supuesto ya saben que también lo que está aquí está disponible para todos ustedes. Vaya, proseguimos desde Hacienda Las Margaritas en San Miguel, en esta ocasión don Alfonso va a presentarnos al siguiente grupo de ejemplares. Coméntanos don Alfonso. Vaya Cristian, aquí tiene un lotecito de animalitos. Tres cuartos, bueno, hablando como debe ser, guirolandos un cuarto, un cuarto holten, tres cuartos guiro, y hay dos hembritas F1, 100%. ¿Por qué le digo que son tres cuartos? Porque a mí me consta, yo he producido las hembras F1 y las he inseminado con semen de toro guiro, para que salgan animales tres cuartos. Lo que no se preña con hembrita, tiene un pasón de inseminación, y si no se preña con inseminación, en lo que es media sangre, se le da la última oportunidad con toro. Lo que es comercial, y se acabó la época de preñar nosotros, tres oportunidades con embrión, y a la cuarta va para fuera, como ya se manda matadero. Espero en Dios, no pase lo que pasó con la raza guiro, que se constituyó y a todo animal sardo le decían guir lechero, le dicen guir lechero al día de hoy. Es lo mismo que está pasando con guirolando, que todo animal sardo le dicen guirolando. Hay que saber que, para estar seguros de los grados, hay que partir de dos animales puros. Aquí tenemos el claro ejemplo, este machito es tres cuartos y un cuarto holste. Esta hembrita, que señalo aquí, es F1, es hija de una vaca guir con un toro holste. Es inseminada con un toro holste en gringo. Son de características muy diferentes, y de igual manera, esta otra hembrita es una F1, hija de una vaca guir con un toro holste. Estas dos son las que son F1, el resto son tres cuartos. Yo oigo en las redes que los animales son muy caros, que no se que, que no se cuantos. Yo les hago una pregunta bien fácil, ¿cuánto cuesta desarrollar un animal? Pongámosle la leche a un precio intermedio, 40 centavos de dólar por botella. Un animalito de estos, para un buen desarrollo, se tiene que tomar entre 6 y 8 botellas diarias. Pongámosle 6. 6 botellas por 40 centavos son 2.4 de dólar al día, por el mes son 72 dólares. Si usted tiene un manejo que ordeña, que lo vamos a aumentar 7 meses digamos, 7 meses por 72 dólares, ya le doy un total. 7 por 72, son 504, solo de leche. A veces hay que sumarle concentrado, que tiene que darle concentrado. A veces hay que sumarle vitaminas y los desparasitantes, que tal vez sean mínimos, mano de obra. Pero usted un ternero, solo de alimentación, por barato que sea, le cuesta a los 7 meses 700 dólares. Ok. Y ahí para llevarla a preñar, a los dos años digamos. Llevar a los dos años, cuánto cuesta la alimentación de ese animal al mes. Entonces hay que hacer números, primero para poder hablar. Y yo entiendo la gente, entiendo a nuestros ganaderos, porque sé que el dinero cuesta, pero también hay que hacer números. Para hacer ganaderos hay que ver esta patada, como dicen los hondureños, la ganadería hay que verla como una empresa. Que se hacen números, costos y cuánto puede ser el precio que yo tengo que vender y cuánto va a ser la utilidad que me va a quedar. Porque no, no, no podemos seguir como estamos, que estamos a dispensar del producto mediario. Y también nosotros como productores no sabemos valorar y poderle poner el precio a nuestros productos. Tenemos que saber hacer eso, porque si no, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Un animal puro, de nuestra ganadería, que yo ya me quedé sin comercializar ganado de otras marcas. ¿Por qué? Por la falta de ética de muchos ganaderos que le dicen a uno, este es hijo de fulano, sultano, mengano y tal vez son de monta natural y le ponen las iniciadas de fertilización en víctima. Nuestros animales, todos nuestros animales nosotros los podemos utilizar con registro y con prueba de ADN para garantizar que la genealogía que se dice así es del animal. ¿Por qué? Por beneficio de la raza, por bien de la raza. Yo pienso que en vez de criticar una raza debemos de aprenderla a trabajar y no culparla a la raza de nuestras malas decisiones a la hora de comprar un animal. Ojalá todos siguieramos el mismo camino por el bien de la ganadería, pero lastimosamente el ganadero salvadoreño y estamos así como estamos por el egoísmo que tenemos uno con nosotros. Yo soy abierto a decir que todos los uso cuando los uso. ¿Para qué los uso? ¿Por qué? Porque hay un secreto en esto que son las madres, las madres pesan mucho. Los toros que yo dejo de repasadores son toros con 3, 4, 5 madres con lactancias oficiales en Brasil. Y que lo que pesa para mí es dejar un toro es la línea materna, ¿verdad? Entonces como ganaderos los invito como una empresa y no como un hobby que sale demasiado caro porque se pierde plata si no se hacen bien las cosas. ¡AD 400 años! ¡Amer facedいます! ¡Amer! ¡Amer! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No problema! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver...! ¡Ahah! Gracias.